Muchas gracias y bienvenidos y bueno estáis tanto los miembros de la Sangha como algunos estudiantes como dice la Mazoka Rinpoche pues aquí os presento a los verdaderos héroes héroes y heroínas ¿vale? héroes y heroínas trabajando en esta batalla contra los engaños no significa obviamente que los que no hayáis tomado la ordenación no estéis trabajando con los engaños pero claro que el hecho de tomar esa determinación de mantener una vida regulada por los votos de liberación como decíamos antes en una de las encuentros que hemos tenido cuando se toma la ordenación como en su momento la Mazoka Rinpoche le dijo a venerable Fabio bienvenido a la liberación entonces realmente trabajamos para eso para cortar las ataduras a la existencia cíclica y poder desarrollar todo nuestro potencial para poder ayudar a los demás ¿ok? entonces quería comenzar recitando unos versos que hablan sobre la moralidad y la importancia de la Sangha y luego ya damos paso a cada uno de vosotros para que os presentéis entonces Nagarjuna encarta a un amigo nos dice así como el animado y lo inanimado están soportados por la tierra la ética es considerada como el fundamento de todas las buenas cualidades en el Sutra de Pratimoksha se dice cuando parta al nirvana debes llamar a eso tu maestro es decir, debes pensar que la ética en tu continuo mental sustituye a nuestro maestro debes apreciar esa ética y mantenerla el lugar donde un monje mantiene el vinaya ese lugar tiene iluminación, tiene en luz me encargaré de que el lugar no esté vacío ese lugar no me dará muchas causas de preocupación y en el Sutra del Rey de las Concentraciones dice uno puede, gracias a que su mente está purificada honrar a diez millones de Budas con comida, bebida, parasoles, banderas e hileras de velas durante tantos eones como granos de tierra hay en el Ganges pero aquel que en el tiempo y que en las enseñanzas del Tathagata finalicen cuando el Santo Dharma desaparezca completamente practique un solo adiestramiento por un día con su noche recibirá mucho más mérito y finalmente en el Sutra formulado para los monjes se dice para unos la ética significa felicidad para otros la ética significa sufrimiento los que guardan la ética serán felices y los que la descuidan sufrirán entonces bueno y también casi todos habéis recibido no hablo de la sangra que ya por supuesto sino del resto de los que estáis participando habéis recibido enseñanzas y ya sabéis y como se reflejan estos versos que por ejemplo una de las cualidades para tener un perfecto renacimiento humano uno de los criterios es que nacer en un lugar en un país central donde haya todavía vivencia de la sangra entonces realmente es el representante de Buda lo que hace que perduren las enseñanzas no los bodhisattvas y la mazoparri en uno de los vídeos recientemente hablaba no es ni siquiera los bodhisattvas sino la sangra los que mantienen los votos esos son los que mantienen la continuidad de las enseñanzas o sea que eso es realmente un papel importantísimo el que todos nosotros tenemos respecto a todos los seres entonces en esta reunión no ha podido estar presente el venerable Jesús que está de retiro voy a dar unos pequeños datos de Jesús ¿puedes poner su foto Paloma? vale la mayoría de vosotros conocéis a venerable Jesús su nombre ahora ponen una foto para los que no le conozcáis su nombre de ordenación es Yampa Sempen ¿la compartes cuando puedas? vale lleva su tiempo bueno yo os voy hablando de Jesús él recibió la ordenación de de Getsul hubo una antes en el 85 la recibió de su santidad del Dalai Lama en Tarpacholin en Suiza y luego su ordenación ya como monje completamente ordenado como aquí tenéis a venerable Jesús en una foto en Granada ay espera que se me ha ido una cosa vale y luego ya recibió la ordenación como Gellon en el 88 de su santidad el Dalai Lama vale entre sus principales sus principales maestros su santidad el Dalai Lama la Mazota Rinpoche y Gese los Ansultri casi casi Jesús no hace falta presentación todos le admiramos todos le respetamos todos sabemos de qué gran practicante es motivo de regocijo motivo de inspiración ha estudiado varios años en el monasterio de Sera los estudios de Gese y es una seta es una seta es decir su vida es retiro años y años y más años y más años de retiro con una grandísima humildad y que no le hace falta ni abrir la boca para sentirte inspirado por él ok y bueno básicamente él ayuda además encima también ayuda en la traducción de muchos textos del programa básico del programa de maestros de muchas prácticas pero su principal contribución es llegar a ser un Buda transformarse a través del retiro ok y de la meditación luego otro estudiante que no ha podido otro venerable que no ha podido estar presente es Losantusten puedes poner la foto es un compañero aquí lo tenemos Rafa Rafa Losantusten en la actualidad vive en el monasterio de Nalanda algunos de nosotros venerable Begoña y yo por ejemplo le conocimos cuando en sus primeros pasos ¿no? ¿verdad Begoña? cuando venía por Oselín a los cursos de Silvia Wetzel que era un admirador un forofo de Silvia Wetzel y bueno pues todo él es abogado de profesión y todo su tiempo libre era pues para sus cursos en Oselín realmente y bueno pues ya en su momento decidió tomar la ordenación y la tomó la ordenación en octubre del 2006 de Ganden Tripa y luego su ordenación de Gellon de su santidad el Dalai Lama en marzo del 2010 en Dharamsala ¿vale? él pues toda su vida de monje está en Nalanda en el sur de Francia contribuyendo como traductor para el programa básico para el programa de maestros sus principales maestros la mazota Rinpoche su santidad del Dalai Lama y Gessel Jampel y básicamente pues eso ayudar con los diferentes programas estudios y demás ¿vale? y está muy contento residiendo allí y como monje ¿vale? estos son los dos monjes que no han podido estar presentes luego hablaré de Venerable Nerea que no ha podido estar presente y ahora pues si acaso Venerable Zopa no he ido con orden de ordenación porque bueno he cogido primero a los que estaban ausentes entonces Venerable Zopa si quieres nos hablas de ti básicamente recordar a todos os pasé un pequeño esquema de pues eso decir vuestra ordenación maestros principales y de quién recibisteis la ordenación vuestra trayectoria y demás ¿vale? y ahí también hablábamos de que presentárais un poco pues bueno qué os motivó a tomar la ordenación y qué dificultades habéis podido encontrar es decir cada uno mucho tiempo no disponemos y qué cosas os han ayudado durante este tiempo entonces más o menos unos siete minutos por cada uno de nosotros a ver si quizás lo logramos Venerable Zopa muchas gracias gracias a ti Pablo y buenas tardes a todos los que estáis ahí y un abrazo para los amigos de todos bueno como hay poco tiempo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda en el 2005 yo decidí dejar mi vida de trabajo y mi vida de laico atrás creo que fue en el 2006 que yo me fui a Ocelín justo creo que fue cuando tú te fuiste por lo más o menos cuando fuiste a Valencia y entraba de directora allí en esa época fue bien en el 2006 yo conocí a Geseyamper en Granada le dije que ahora después explicaré la determinación que me hizo ir a Nalanda en el 2006 llegué a Nalanda en enero en mayo del 2006 tomé a los tres a los cuatro días de estar en Nalanda me dio la ordenación como Jesús durante esos tres años en el 2006 yo permanecí durante tres años en el monasterio excepto en Navidad que venía a ver a mi familia de Granada allí pues al principio éramos pocos y nos implicaban siempre en los estudios eso era siempre que se les daba enseñanza sobre todo estuve dando enseñanza de Landring y bodhisattva charla de tarde por supuesto desde el segundo año yo me ofrecí a Geseyamper bueno hacerle ayudarle un poco y él me pidió me dijo que si quería ser su asistente y yo le dije que sí de modo que desde el 2007 soy el asistente de Geseyamper y de todos los maestros que han venido al monasterio como ahora que se quielsen también fui asistente y atendí a todos los Rinpoche incluido el rapazo por Rinpoche Cadrola a todos los que vinieron al monasterio les atendí les hice de la cocina a todos los que atendí y igual que para mí fue algo increíble vivir con Rinpoche durante un mes para cuidarle cuando le dio listo en los Pirineos pues también me fui con él allí y estuve con él pero que mi misión como trabajo ha sido ser y sigo siendo el asistente de todos los maestros que residen en la banda de Geseyamper y ahora de Geseyamper y de todos los maestros que vienen al mismo tiempo de ese trabajo que no es tan fácil como podrás saber que es diario el asistir de hacer la comida comprar cocinar no es fácil porque requiere mucho tiempo mucho trabajo pues me impliqué desde que estoy allí por supuesto todos los estudios del programa básico y parte digo parte del programa de maestros porque al principio no tenía traducción hasta tiempo un tiempo después pero bueno los textos que se dieron al principio como es el avisa maya lancada de Maitreya lo habíamos ya visto en el programa en el programa básico aunque allí se dio con un poco más extensión y algunos otros textos en el 2010 con Rafa con los santos nos fuimos a la India y estuve allí tomamos la ordenación con su santidad en el 2010 en marzo del 2010 al mismo tiempo los santos y yo somos hermanos de ordenación allí pasamos un mes y luego volvimos al monasterio y ya ahí nos implicamos en todos los estudios como he dicho antes o sea que era al trabajo y estudiar y al mismo tiempo yo pronto muy pronto pues empecé también a ayudar en los centros en lo que me pedían en la medida en que yo puedo ayudar en cada uno de los centros tanto en España como en México y en los dos últimos años en Brasil en el centro de Río y también tengo que decir que digamos de una forma privada he estado ayudando en centros penitenciarios en centros de mujeres maltratadas en centros de niños de familias desestructuradas algo que me gusta mucho también como muchos de vosotros sabéis me gusta mucho el retiro de meditación de chamat y vipassana de forma en algunos centros y por ejemplo en México y de forma privada también estoy haciendo muchos retiros de meditación de vipassana sobre todo y de chamat ¿qué me llevó a hacerme monje? bueno en el 2005 yo era dirigía como técnico de una obra muy grande eran 300 viviendas y allí en aquel momento murió una persona de una forma muy yo vi en un momento cuando yo vi a aquella persona allí muerta en el suelo me vino una cosa en el cuerpo como si no sé si llamarle renuncia porque en aquel momento yo no quería ya nada ¿de acuerdo? obviamente yo ya llevaba 15 años estudiando de forma independiente solo como autodidasta muchos textos de Rinpoche y de su santidad y de otros maestros y practicaba la meditación zen tres veces con los grupos con el grupo había hecho un retiro de meditación zen y meditaba todas las noches meditaba en mi casa cuando llegaba siempre meditaba con un altar que tenía una tanca estatua delante y no sabía ni lo que era hasta mucho tiempo después el resultado que todo lo que yo las que yo tenía allí era tara blanca en la tanca después del frente mía tenía a a mi tayo tenía a Guru Rinpoche tenía tara verde sí todo eso lo había comprado yo en una tienda y no sabía ni qué era pero me gustaba y yo lo tenía allí digo que un poco así y bueno ahora pues sigo trabajando cuando cuando me llaman volveré a Nalanda después ahora como le dije a Paloma ahora quiero este año que viene quiero voy a hacer un máster de de Manfulness en la Universidad Complutense de Madrid porque quiero ver cómo voy a hacer dos al mismo tiempo la reducción del estrés basado en el Manfulness de tres meses y el máster que son nueve meses porque quiero ver cómo será eso desde ahí para poder ver cómo se permea en la sociedad el tema de la atención y cómo se lleva el tema de la meditación porque quiero penetrar ahí también creo que algo que yo entendí algo que tengo dentro es que el Dharma es patrimonio de la humanidad y el Dharma tiene que llegar a todos los seres de una forma de otra cuanto mejor lo llevemos de una forma de otra más beneficio crearemos ahí y quiero entrar en la universidad quiero permear los niveles del trabajo de las empresas de los hospitales y de cualquier institución cualquier ámbito de la sociedad porque creo que bueno así lo siento y así espero hacerlo y por supuesto seguir ayudando siempre que me lo pidan y que yo pues tenga fuerza y tenga pues los conocimientos suficientes para dar lo que me piden y lo haré a ese nivel y esa es es por lo que me siento feliz ayudando a los demás y desde las enseñanzas del budo y de todas las enseñanzas tan perfectas que mis maestros me transmitieron desde que yo estoy con ellos mis maestros principales por supuesto su santidad que es el que me dio la ordenación aunque no esté con él Lama Zopa Rinpoche mi maestro y ese jumper que es el que me ha tomado de la mano por decirlo así y con el que he vivido durante 14 años pero de día y noche o sea ¿se acuerdo? o sea no sé si hay algo más Paloma si queréis saber Millones millones de gracias desde nuestras ventanas te aplaudimos muchísimas gracias muy bien entonces venerable Fabio si ahora puedes compartir si os parece cuando llevéis cada uno de vosotros seis siete minutos yo haré así para que sepáis que os quedan unos tres minutitos y así nos vemos el tiempo para que todo el mundo tenga ocasión entonces bueno venerable Fabio cuando quieras puedes compartir muy bien se me oye ¿no? yes yes pues muy buenas tardes a todo el mundo bienvenidos a todos yo antes de empezar quería aprovechar y además de saludaros a todos los que estáis conectados quería agradecerle a venerable Paloma la iniciativa que ha tenido y al centro Nagarino de Valencia que ha tenido de organizar todo este evento de encuentro con la Sanga hoy que es un día tan especial hoy se celebra además del día en el que el Buda giró la rueda del Dharma por primera vez se celebra el día internacional de la Sanga de la FPMT y muchos de vosotros o algunos de los que estáis aquí conectados ahora seguramente habéis podido seguir en algún ratito el maratón de recitaciones de Sutra del Corazón el Sutratón que se lleva haciendo desde esta madrugada y que va a acabar en unas horas entonces se ha hecho coincidir todo porque es un día muy especial el día de hoy por un lado el día en el que el Buda giró por primera vez la rueda del Dharma y por otro lado la conmemoración de la Sanga la conmemoración internacional de la Sanga de la FPMT que es algo que instituyó la Mayese entonces es un doble motivo para regocijarnos bueno nada mi presentación es muy facilita coincidimos casi toda la Sanga en muchísimas cosas especialmente en los maestros principales lo cual también es un motivo de alegría yo recibí la ordenación mi vida mi vida como monje ha ido muy ligada siempre y está muy ligada a la de los centros de hecho coincidió que la Mazoparrín Poché me señaló como como director del centro de Madrid en el año 2000 y en ese mismo instante también me ordené o sea que se puede decir que fue de la mano el hecho de ordenarme y el hecho de empezar a dirigir durante tres años el centro de Madrid entonces siempre he estado muy vinculado a los centros he vivido en varios ahora os hablo desde el centro de Granada desde desde la gompa del centro Nagarjuna de Granada donde vivo desde hace tres años siguiendo los consejos también de Rinpoche y entonces pues eso recibí la ordenación de Getsul de monje novicio en el año 2000 de manos de Geset-Shering Palden y de Geset-Yampel y luego en 2012 en India en Dharamsala de manos de su santidad el Dalai Lama la de Gelon la ordenación superior que es una ordenación que da él en su residencia privada en Dharamsala mis maestros principales por tanto son la Mazoparrín Poché su santidad el Dalai Lama y ese Tup-Tenshering que fue un Gese que vivió en nuestros centros hace bastantes años un desentrañable y especial y que además fue quien me dio refugio quien me dio mis primeros votos del laico quien me empezó a orientar cuando yo ya le venía con las cosas de que me quería ordenar etcétera así es que también es uno de mis maestros principales mi trayectoria es pues eso muy vinculada a los centros fui director durante tres años del centro de Nagarjuna de Madrid después he sido coordinador espiritual en el centro de retiros Oselín durante dos ahora estoy aquí como sanga residente en el centro Nagarjuna de Granada fui coordinador nacional de la FPMT dos años y también de una manera muy especial que fue una cosa que me gustó mucho poner en marcha y coordinar durante cinco el proyecto Liberación en la Prisión siguiendo las instrucciones y los criterios y las pautas que Venerable Robina que por aquel entonces cuando lo pusimos en marcha el proyecto Visitó Madrid nos dio entonces también tengo el gusto de haber participado en ese proyecto el proyecto Liberación en la Prisión el motivo que me llevó a ordenarme en realidad fue un doble enamoramiento fue un enamoramiento hacia el Dharma que desde el mismo instante en que lo conocí ya me enamoró me caló y dije esto es lo mío dejando atrás todas las historias de las que venía de muchos niveles y de muchas cosas y el segundo enamoramiento fue la Mazopa Rinpoche esto fue lo que ya me decidí o hizo que me decidiera tomar la ordenación verle bueno dentro de lo que se le puede ver los pocos días que puedes convivir con él cuando visita tu ciudad o visita tu centro que además coincidió cuando vino a Madrid que estuvo bastantes días verle ver como su mente su cuerpo su palabra sagrada es puro Dharma como todo en él transpira Dharma eso es lo que hace que digas esto es lo mío si ya lo tenías claro o medianamente claro que el Dharma era lo tuyo ya cuando ves al Guru en persona pues ya te acabas de convencer y eso en realidad fue lo que me hizo lo que me motivó a escribirle a contactar con Rinpoche a pedirle su consejo y me dijo lo que ha dicho antes Venerable Paloma me contestó así dice por supuesto es muy bueno que tomes la ordenación bienvenido a la liberación y esto pues ya fue lo que ya me decidió a dar el último empujón y tomar la ordenación como dije antes en el año 2000 principales dificultades bueno además de las personales de las de la mente de uno que sube y baja como un yo yo etcétera 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 si hablamos de dificultades externas en estos 20 años en los que desde el minuto uno estoy vinculado a los centros la principal dificultad que entro y que es creciente es una escasa conciencia por parte de la comunidad laica aunque siempre por supuesto hay excepciones pero una bastante escasa conciencia en la comunidad laica de lo que es el valor de la sanga por eso es muy importante que en un día como hoy que es el día internacional de la sanga recordemos que lo ha mencionado antes y lo ha enfatizado Venerable Paloma cuál es el papel de la sanga en los centros y que Rinpoche está desde hace cuatro días diciéndolo vídeo tras vídeo el papel de la sanga es mantener la continuidad del Dharma de Buda y del Amazon Kappa entonces esto muchas veces la misma sanga no lo sabemos transmitir en general por supuesto como digo hay excepciones pero por parte de la comunidad laica de los centros y de la vida samsárica que hay fuera de los centros etcétera no se acaba de entender y es ahí donde creo que el reto empieza a venir con intensidad para la sanga para los monjes y las monjas tenemos que tener muy claro que tenemos que ser buenos monjes tenemos que hacerlo lo mejor posible con una claridad de ideas de idea de transmitir cuál es el valor de la sanga nuestro papel es ese en los centros bueno así lo veo yo el de ser transmisores de la continuidad del Dharma en los centros y entonces tenemos que trabajar en ese sentido y ahora mismo los tiempos no acompañan en esa dirección no nos acompañan demasiado hay muchísimas cosas en el supermercado espiritual muchas veces los budistas somos los primeros que las compramos cuando la solución como yo digo la tenemos en casa que es el Dharma puro tenemos una cantidad de recursos dentro del linaje puro del Dharma inimaginables entonces tenemos nos vemos obligados a estudiar más a conocerlos más a investigar más a recibir más enseñanzas para luego dárselos a la gente esto es lo que yo veo un poco como mi principal dificultad que es acorde con los tiempos que bueno pues año tras año la vida cada vez va más rápida las mentes cada vez van más rápidas las dinámicas tanto dentro como fuera de los centros cada vez más más rápidas y esto hace que si eres sanga si no tienes claro ese papel que como sanga has de tener pues incluso tu propia vida espiritual se resienta y eso puede ser fuente de dificultades en el otro sentido ¿qué es lo que más me ayuda? la inspiración la inspiración de nuestros o de mis maestros en concreto de su santidad y de la Mazoparri en Poche que incansablemente no hace más que dar enseñanzas viajar dar consejos escribirte a nivel personal si tienes problemas fundamentalmente esa esa energía espiritual que emana de nuestros maestros es lo que a mí personalmente más constituye como una fuente de inspiración yo creo que ya he cubierto todo muchas gracias cierto a ver ahora sorry ¿qué? ¿no está el micro? ¿estoy? ah perdón vale vale entonces ahora el bebé ahora el bebé te has quitado el chupete perdón Carlos te ha dado a alguien permiso para quitarte el chupete está recientemente llegado todavía necesita chupete no te reconocía ahora se presentará esta reunión en principio fue convocada para la sanga española o los residentes en España venerable Calden a ver si me acostumbro yo al Calden bueno estuvo un tiempo en Ocelín como laico él es brasileño y bueno ahora nos cuenta un poquito de su historia gracias Carlos gracias a todos y perdón por mi portuñol entonces voy a intentar hablar un poquito muchísimas gracias por estar aquí realmente estoy muy contento y como explicó un poco Paloma yo estoy aquí en Ocelín en el centro de Lechiros por un tiempo no sabemos por cuánto tiempo y realmente bueno mi fecha de ordenación es muy reciente hace seis meses que me ordené como monje en el monasterio de Copán con la Mazopa Rinpoche tuvimos una ordenación de casi ocho horas y media entonces han dicho que eso es muy bueno porque han dicho que entonces quiere decir que vamos a continuar teniendo los hábitos por muchos años así esperamos y en realidad bueno un poco de mi vida yo soy brasileño y mis padres realmente son dos médicos mi madre acredita en todo y mi padre en nada entonces yo no fui criado en ningún tipo de religión pero cuando tenía 12 años empecé a preguntar acerca de las distintas religiones y entonces mi madre me acompañó a todos los distintos sitios en Brasil tenemos un poco de todo y ahí empecé a leer los libros de su santidad Dalai Lama a los 13 14 años y entonces ahí ya despertó alguna cosa pero para mí era todavía no tenía el karma y entonces por muchos años yo me quedé estudiando y trabajando yo soy abogado soy también contable y trabajaba con finanzas en un banco de inversiones y claro pensaba que eso era felicidad hasta que realmente un día percebí que no quería más esta vida ya había empezado con la meditación conocía un poco el centro del río de la FPMT pero no conocía Rinpoche no conocía nada y entonces decidí salir de Brasil entonces eso hace 6 años y un poquito más y desde entonces decidí bueno cuando salí de Brasil quería un poco relajar la mente y ahí fui hasta India en realidad la primera vez fui para el ashram de Amma la que da abrazos yo creo que el venerable Paloma la conoce ahí que ha estado en Valencia y ahí una persona me ha dicho tú tienes que ir a Copan y a conocer a la Mazó Rinpoche y entonces yo decía vale entonces fui ahí y en la primera vez que estuve en Copan realmente me encantó y quería llamarme era un sitio muy muy bonito y Rinpoche no estaba ahí y entonces justo después Rinpoche llegó y yo estaba haciendo la verdad los bolos de agua en la casa de Rinpoche y cuando escuché Rinpoche su risada ya lo sabía su risa ya lo sabía ya decía bueno y entonces vi a Rinpoche y empecé a llorar y tuve una cosa muy fuerte como si estuviera encontrando mi maestro de nuevo mi maestro de otras vidas entonces ya lo sabía ahí ya estaba ahí mi vida bueno terminaba una vida y empezaba otra y entonces me quedé por los últimos cinco años realmente pensando en la ordenación porque no lo quería tomar sin realmente pensar y analizar y pensar que era lo mejor entonces yo realmente empecé a ayudar en los centros empecé en el centro de Brasil cuando Rinpoche estuvo en Brasil en 2015 después yo fui a Jammion London Londres fui a SPC SPC ahí y después director después bueno necesitaban de ayuda aquí en Ocelin entonces he venido a Ocelin por un año como SPC y después yo fui bueno Rinpoche me ha dicho que tenía algunos obstáculos aquí en Ocelin y entonces fui a Dharamsala para aprender tibetano que todavía está muy mal pero empezando despacito y después justo ahí cuando estaba en Dharamsala yo decidí de ir su santidad estaba dando enseñanzas en Mungot en un de los monasterios de Drepung Ganda en el sur de India y en el día de Lama Tsongkapa en el año pasado yo estaba ahí con los monjes y decía pero qué estoy haciendo con mi vida qué más hace falta para decidir que realmente el camino de la sangha y el camino de la renuncia es el camino que quiero llevar entonces fui a hablar con Rinpoche y Rinpoche me miró y decía muy bueno de planear pensar en ser monje entonces yo pensé va a demorar un poco unos meses y todo y me dice tú vas a Rinpoche y me dices vas a Borgaya la próxima semana vale hacemos en Borgaya la próxima semana bueno entonces fue muy muy corto después después no pasó en Borgaya Rinpoche estaba muy ocupado y fuimos a Copán y ahí estuve en Copán y después de esto fui a Sera entonces me quedé por casi seis meses bueno cuatro o cinco meses en Sera durante el confinamiento fue muy bueno para mí estar primero en un centro en un monasterio para realmente aprender un poco qué es la vida de monje y entonces en el monasterio de Sera estuve estudiando un poco del tibetano todavía no estoy estudiando en las clases y tampoco lo sé si tengo el karma para estar ahí pero justo después de esto Rinpoche yo hablé con Rinpoche acerca de la situación aquí en Oselin porque Ana necesitaba la directora de ayuda porque tenía que hacer una operación entonces he venido bueno mis maestros principales su santidad Dalai Lama la Mazopa Rinpoche bueno yo no he conocido la maeshe pero por supuesto tengo ahí un karma con Lama Yeshi Lama Osso y también yo tuve enseñanzas con otros maestros de otros linajes como Mingyu Rinpoche y Zong Zakenzen Rinpoche y entonces también los considero con mis maestros realmente las dificultades que tuve tal vez fueron antes de la ordenación ahora en la ordenación lo que más me ayuda son vosotros la sangra que realmente ayuda mucho yo tuve mucho mucho apoyo principalmente de los monjes de Sera los monjes occidentales que viven ahí y realmente cuando tienes un monasterio no aprendes mucho los monjes más viejos realmente ayudan los monjes más nuevos y yo siento que eso también está empezando más y más con la sangra occidental porque así nosotros los bebés como dice Paloma nos sentimos más confiantes y tenemos más apoyo y soporte de todos y estoy muy agradecido por todo pues muchas gracias como está recién ordenadito es el probablemente bueno mejorando desde luego respecto a mí seguro el más puro no te ha dado tiempo todavía a contaminar fantástico me alegro muy bien puedes preparar por favor la foto de venerable ya me han bueno ahora vamos a pasar al turno de las monjas además de las que estamos aquí presentes está también algunas monjas que os las voy a presentar entre ellas el nombre más conocido es ojeli ochampachoki su nombre de 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 es ya me han one more yo creo que es la única que el onma española verdad begoña es nuestra única el onma cierto vale pues ahora van a poner su foto y os cuento algo de 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 champachoki bueno no le gusta champachoki ya me han one more ella claramente bueno ella está en en los himalayas vale ya está allá allá en los himalayas y prácticamente toda su vida aunque la familia la tenía por aquí por granada no sé si eran de salamanca pero algo importante de ella bueno he tomado la ordenación el inicio vale de que se rapten en daramsala en el 73 la ordenación de de novicia de getzulma y como gelonma la tomó ya en el 87 en hong kong ya sabéis que el budismo tibetano no mantiene el linaje de las gelonmas vale pero champach bueno ya me han guanmo ha jugado un papel importante en el establecimiento del dharma en España aunque realmente su labor no ha estado apenas físicamente aquí ha estado poquísimo y no ha estado muy vinculada pero ha sido muy importante ya me ha guanmo en España por la historia que a mí se me ha transmitido cuando los lamas lamas yesi la mazoparrimpoche llegaron a Ibiza y luego ya se empezó a formar la idea de formar una comunidad y la maiz se aconsejó en Ibiza no en la península empezaron a buscar por aquí y por allá y en su momento se establecieron en Salamanca creo recordar y ya mi aguanmo era la que pues en fin en torno a quien se aglutinaba la actividad de dharma que quiera que empezó allí y en su momento y yo he visto cartas que estaban en Oselín no sé si ya las habrán quemado alguien ojalá no realmente porque eran joyas en las que se documentaba aquella época increíble y en su momento ya mi aguanmo fue por ejemplo Oselín ese lugar físico lo encontraron ella y José Juan Ortiz que ya no lo tenemos entre nosotros Begoña conoce a José Juan Venerable Fabio conoce a José Juan y no sé si algunos miembros más de la Sanga le conocíais murió en Cuba en un accidente de moto ellos dos fueron los que están en Pampaneira miraban hacia allá enfrente y dicen uy allí allí se buscaba un sitio para una comunidad y sin embargo cuando vieron lo espectacular del lugar de Oselín dijo esto de centro de retiros se lo consultaron a la Mayese y dijo adelante centro de retiros y ya ahí es cuando empezaron pues ven como se llama François, María y Paco arrancaron con aquello entonces otro de los aspectos importantes de Janme Awanmo es ha documentado la biografía de Lama de Lama Zoparrimpoche y de su vida anterior una joya que nadie que la está enseñando ahí Fabio una joya que nadie se puede perder y bueno está elaborado en varios libros ahora tiene pendiente de publicar uno para niños y bueno sigue ahí en sus montañas en Nepal ayudando a los seres transformando su mente ok y ahora puedes poner aunque no aunque no sea por orden de ordenación puedes poner la foto de Venerable Nerea y hablamos un poco de ella también wow ok aquí tenemos a Venerable Nerea los Ansomo ay no ok perfecto uy no no ella no la anterior sorry ahora vale entonces Nereita Nereita los Ansomo vale ella no puede estar presente lleva ya varios años pues no me digáis no sé qué enfermedad le falta o qué dolencia le falta está francamente con el cuerpo bastante afectado por diversas dolencias y entonces hoy no era hoy tenía un mal día me decía entonces no podía participar no sé si nos estará viendo pero le pedí que por favor compartiera a Nerea y todo esto claro nosotros los miembros de la Sanga lo sabemos vale lo sabemos porque nos conocemos y porque estamos muchos años en activo pero los los estudiantes laicos y como decía antes Venerable Fabio no se tiene a veces una visión de cuál es el papel de la Sanga y qué pintan esos personajes raros con la cabeza rapada vestidos de granate y qué pinta toda esta gente bueno pues pinta mucho Venerable Nerea todos los documentos que tenemos escritos libros de oraciones textos del programa básico texto de descubre el budismo textos del master program Nerea Venerable Nerea ha hecho una labor impresionante en la traducción ha traducido durante años a su santidad el Dalai Lama hasta que sus fuerzas no se lo han permitido ella tomó hizo el programa de maestros allí en el Instituto de la Mason Kappa ella tomó la ordenación en el 2002 estando ahí en el programa de maestros de Geseyán Payaso sus maestros principales su santidad el Dalai Lama la Mazoparrín Poche y Geseyán Payaso Geseyán Payaso Geseyán Sultrin también que yo sepa bueno pero estos son los que principalmente además me ha dicho de hecho cuando ya vino cuando vino la primera vez su santidad el Dalai Lama a Oselín Venerable Nerea también estaba allí presente y bueno ha hecho de todo ha ayudado en los comienzos de Oselín fue la que ayudaba a Gese Tempa Darje maestro increíble ha sido durante muchos años la intérprete de su santidad el Dalai Lama el Mazoparrín Poche ha sido la coordinadora de educación de la FPMT hispana la que fundó el servicio de traducción ha estado dando maestra residente en Oselín y también forma parte de los consejos de dirección del centro de retiros Oselín Tuxita y creo que Bilbao también ok y en la actualidad ya os digo está ayudando a los seres con sus realizaciones con su buen corazón pero activamente no puede estar más presente ok entonces esto en cuanto a venerable Nerea y puedes por favor compartir venerable Gloria que tal y luego ya pasamos a a los que estamos presentes ok venerable Gloria yo la verdad es que no me acuerdo que nombre tenía Gloria de ordenación a ver quizás lo he apuntado por aquí no bueno la mayoría venerable Gloria ya no está con nosotros ok está de hecho ya mi ambuano fue la primera monja y yo creo la primera monja budista española luego creo que vino venerable Ángeles de la Torre y me parece que la tercera sería venerable Gloria y luego Encarna no no Encarna en la cuarta Encarna fue después de Gloria y yo después de Encarna vale entonces bueno venerable Gloria ha estado viviendo muchos años ya ha fallecido falleció hace tres o cuatro años ya ni me acuerdo porque se pasa muy rápido el tiempo estuvo ha vivido muchos años en Nepal discípula de la Mayese discípula de la Mazota Rinpoche de su santidad el Dalai Lama en su momento estuvo también cuidando la reencarnación de la de la Ma Osel ha sido directora del centro de retiros Oselin durante un par de años creo recordar también del centro de Granada y de hecho ella estando en Nepal y en India que principalmente estuvo fue de las ordenación no me acuerdo pero fue de hace bastante tiempo y allí en India y en Nepal es donde contrajo la tuberculosis se vino desde desde India por la enfermedad vino directamente al centro de Madrid y luego ya fue al de Oselin y bueno pues a raíz de aquella enfermedad a nivel de salud se complicaron unas cosas y a lo largo de los años finalmente falleció ok pero es un tributo a venerable Gloria a la cual también debemos mucho no solo la sanga sino todos los estudiantes ok entonces ya la puedes quitar entonces bueno si a ver one moment esto si seguimos por orden de ordenación pues ahora creo que me tocaría a mí a ver que me controle el tiempo vale pues aquí estoy mi nombre de ordenación es Tensin Choki recibí la ordenación de su Santiago Dalai Lama conocí las enseñanzas en el 82 no tuve los méritos de conocer a la Mayés estuve así muy cercana en el 82 vino su Santiago Dalai Lama a a Madrid pero en aquella época apenas estaba el centro de retiros Soselin y poco más en Barcelona estaba Gueselos Ansultrin yo conocí el Dharma con Gueselos Ansultrin en Ibiza en la época ya final de los hippies y casi casi bueno pues porque el karma estaba ahí yo no yo viajaba en bicicleta fui a un viaje en bicicleta en el barco claro que llevaba la bicicleta y en eso pues veo un anuncio de Gueselos Ansultrin justo antes de aquel viaje había comprado un libro dos libros budistas en aquella época estamos hablando del 82 apenas había nada publicado en castellano pero como me gustaba mucho la filosofía en los filósofos alemanes la psicología y demás y todos hablaban bien del budismo digo tengo que saber qué es eso del budismo y me fui a la única una librería que tenía contacto con la India y demás compré el budismo tibetano de que se sopa no es un libro fácil es de mente y cognición y de las escuelas y el de y el de los cuatro fundamentos de la atención no me dio tiempo a abrir los libros llego a Ibiza me veo un cartel de un lama y digo qué cosa más rara aquí entre todos los hippies un lama pero pedaleando yo con el novio pues acabamos ahí con todos aquellos raros aquellos hippies vale y bueno y a partir de entonces ya era lo único que realmente me interesaba sin más vale a partir de ahí pues seguí profundizando y en su momento es cuando yo trabajaba como enfermera en el hospital y en su momento empecé a oír sobre aquello de la celebración del dharma y no sabía lo que era pero parecía interesante lo de la celebración del dharma ya se había empezado empezaban los viajes por la India en España y demás y yo digo pues bueno un buen motivo para ir a la India es a eso de la celebración del dharma coincide que el lama y ese se nos va y entonces bueno se pospone creo que fue bueno el caso es que nada finalmente pido la excedencia me voy a la India estoy nueve meses haciendo retiros y muy realmente un colocón un colocón bien alto de dharma vuelvo a España dejo la casa y todo lo dejo todo lo que podía dejar al novio no al novio me lo llevé otra vez para allá y en eso ya bueno y también es verdad que vine porque venía la mazota Rinpoche a España y en esto ya vuelvo a la India fue un periodo súper intenso otros nueve meses muy intensos que en su momento el novio tomó la ordenación y en su momento yo digo yo desde luego lo que no quiero es más de lo mismo de lo que ya tenía lo único que me interesa es lo que más me interesa porque este toma la ordenación sabía muy claro lo que no quería básicamente tenía muy claro lo que no quería y una intuición de lo que sí que quería y con eso en mente yo realmente no lo pensé mucho tiempo lo de la ordenación creo que incluso veinte días antes yo todavía no había decidido nada pero rondaba rondaba porque estaba en meditación y lógicamente era lo más lógico para aprovechar mi vida y con eso simplemente le presenté a Rinpoche mi situación hizo un mo y dijo bueno me dice ¿qué pasa? porque yo cuando estaba meditando lo veía claro y cuando salía de la meditación digo estás loca tranquilízate pero bueno Rinpoche hace el mo y me dice very beneficial muy beneficioso y añade para todo for all sentí en vez dejo un all que me avergonzó porque yo pues no los había tenido mucho en cuenta a los all ¿sabes? simplemente pensaba en salir yo ok tomo la ordenación desde esa entrevista como quince días antes de mi ordenación estaba totalmente abierta a que si me decía que no me decía que no y santas pascuas y en eso ya pues dices ¿y ahora qué? te pones los hábitos ¿y ahora qué? en esa época ni nalanda ni lo que se supone que será una naneriencopan váyase usted a saber aquello ni nada de nada nada de nada y entonces yo digo yo sí que tenía muy claro que era maravilloso hacer retiro era maravilloso aprender el dharma y de hecho cuando hacía retiro yo pensaba siempre yo quiero ayudar a la gente a que tenga estas oportunidades bueno total aparece la reencarnación de la mayese yo estuve cuidándole de chiquitín allí en la India y un poquito aquí por España y claro te vuelves a España y dices bueno ¿y ahora qué? y le dije a Rinpoche digo yo estoy a su servicio dígame ¿qué quiere de mí? y las instrucciones fueron vuelve a España ya di en los pregunta en los centros que ¿dónde puedes ayudar? imaginaros nadie me conoce aquí en España no se me conocía lo que conocían de mí era una tía medio hippie medio rara que bueno que apareció una vez en un curso y punto pelota y claro ya me veía yo ahí llegando en los centros buenas necesitáis monja pero digo adelante a por ello total que me vine estuve cuidando al pequeñín un tiempo y ya en Holanda que fui a acompañar al pequeño y a la madre la mazoparri en Poche necesitaban un director para Oselín a mí ya me habían echado el ojo incluso un año antes incluso Rinpoche me había dicho algo pero por suerte logré irme a la India bueno total que a través de la madre de la mao me dicen que te vayas a Oselín ni siquiera Rinpoche directo es la madre de la mao y bueno pues vale marchando pues para allá voy y nada he estado toda mi vida de sanga ha sido de en los centros vale toda 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 lo primero que aprendí fue arreglar cañerías y a conducir el Land Rover esas son mis primeras realizaciones en el Dharma cañerías y Land Rover literal literal los que estáis en Oselín sabéis bueno y casi todos lo conocéis el nivel de trabajo de allí es inimaginable completamente inimaginable no para todo el mundo también tengo que decirlo pero para quien ve sí depende de 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 una cierta actitud y entonces yo pues pues me pasaba total que nada en eso me enrollo mis principales maestros que se los insulten de quien de recibir votos de refugio los votos de liberación individual de lo cual estoy súper contenta luego la mazoparrinpoche que ya fue el el colocón que es mi buru raíz Susante Aldalai Lama Kirti Sencha Rinpoche que ya no está entre nosotros maestro excepcional obviamente Gese Tempadarge Gese Tutsen Sering Gese Jan Payaso y otros más también de otros linajes vale entonces en cuanto a dificultades hay que ser muy fuerte y bueno no vamos a asustar aquí al bebé pero esa es mi experiencia hace falta ser muy fuerte y la fortaleza tiene que ser para mí la única la fortaleza es la devoción al maestro sin eso yo creo que no se sobrevive me parece sobre todo por las condiciones estamos cada uno por ahí a nuestro aire no tenemos el apoyo ni siquiera de Zoom ahora por lo menos el Zoom vale y los teléfonos no tenemos ningún apoyo ahí te ahí vas y estás en el bardo sobre todo nosotros los que estamos no viviendo en una comunidad monástica estamos como en el bardo no eres ni de samsara ni de nirvana porque lo de nirvana lleva su tiempo vale entonces ni estás vinculado con los otros compañeros ni estás con tus hermanos y hermanas a mí particularmente también eso ha sido un gran apoyo y a pesar de que estoy ahí aislada siempre como sanga me siento totalmente vinculada de corazón sobre todo a las monjas a mis hermanas sanga claro llevo ya mucho tiempo nos vemos en los cursos de Rinpoche las quiero de corazón y eso es un gran apoyo eso y la devoción al guru y bueno básicamente ya está perdonar igual me he enrollado mucho gracias ahora venerable Drolkar venerable Drolkar Nerea digo Begoñita a ver me quito yo cuando has dicho Drolkar no me reconocía porque nadie me llame Drolkar ay como somos ¿no? yo cuando en Alanda se extrañaba ¿no? porque allí todo el mundo los nombres tibetanos y en España digo pues en España todos somos los nombres españoles que es el Fabio que es la Marisol que es la Paloma pero aquí todos españoles así que bueno pues nada hay que contar la historia yo también había estado toda mi vida pues interesada en movimientos espirituales más o menos aquí y allá había buscado bastante bueno practicaba el yoga entonces pues sí me sonaba la espiritualidad asiática o india pero ya de mayor ya conocí bueno conocí el Dharma por un libro que me fascinó mucho un libro muy sencillo de introducción al budismo pero me sentí muy 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 reconocida en todo el planteamiento que hacía el libro muy sistemático y tal como lo hacen los teravadas ¿no? muy sistemático y ahí empecé a leer más la verdad es que tenía mis reticencias de acercarme a ningún centro porque yo sabía que estas cosas yo me implicaba mucho entonces no quería implicarme y resistí bastante me resistí como unos tres años entre tres y cuatro años pero ya hay un momento en que tuve problemas personales en el trabajo bastante fuertes entonces ya me decidí a ir a un centro y siempre lo cuento que no sabía donde había centros de Dharma entonces en una guía mágica de España pues venían dos centros judistas uno era el Cario el centro Cario de Madrid y el otro era el centro Nagarjuna que estaba en un sitio muy raro y me costó bastante encontrarlo y nada pues el día que llegué yo quería información a ver qué podía hacer si podía incorporarme a las actividades o lo que fuera y no había nadie estaba aquello abierto y no había nadie cuento eso porque fue muy curioso porque en realidad ese día que yo llegué al centro había llegado la mazopa al centro entonces las cosas no son casuales cuando llegas o tienes la necesidad de ir de buscar un centro un día específico y ese día llega el maestro entonces bueno pues tuve la suerte eso era un sábado y tuve la suerte de comenzar mi primer curso de Dharma al siguiente lunes con la mazopa Rinpoche que yo no sabía quién era la mazopa Rinpoche pero bueno y nada me sentí muy bien la verdad absolutamente encajada en aquel lugar y aquello era como lo mío y había muchísima gente y digo y qué bien que sitio así tan lleno de gente y tal y nada pasaron unos días terminó Rinpoche su curso se tuvo que ir y de repente el centro se vació y ahí no quedó más que Gloria Mayor una chica que se llamaba Merceditas y yo digo ay fue muy curioso y bueno allí empecé a ayudar en lo que podía recuerdo con mucho cariño las meditaciones que nos daba un día a la semana Gloria meditaciones muy sencillas pero muy que llegaba mucho al corazón en realidad éramos dos chicas y ella nada más eso fue muy bonito y luego ya Guésero San Sultrin vivía en Barcelona ya y de vez en cuando venía a Madrid y entonces al siguiente enero o así vino a Madrid yo le conocí y me impactó mucho entonces le pedí refugio me dio refugio me dio un mantra me dio el mantra de Uda Saki Amuni y ya pues quedé como con una sensación de que aquello ya era mi casa y efectivamente siempre que podíamos entonces no había como dice Paloma no había ni libros ni publicaciones ni nada era un erial realmente tan erial tan erial que tomabas una iniciación y tenías un compromiso y no sabías qué tenías que hacer al día siguiente eso nos ha pasado de decir y ahora ¿dónde me busco yo esto que tengo que hacer mañana? y cosas así ¿no? así de pobre era la cosa y entonces lo que hacíamos si siempre que teníamos un tiempo libre en el trabajo pues nos íbamos a Barcelona y he hecho de verdad retiros maravillosos con que se los ansultrin de estos inolvidables y en medio pues todas las bases me enseñó que era Santideva lo básico del Landrin mis primeras iniciaciones fue una época muy bonita porque tienes mucho entusiasmo estás como muy muy inspirado ¿no? y muy entusiasmado y nada y empecé a ir por el centro de Madrid el centro de Madrid tuvo que cambiar de lugares entonces fueron épocas de muchos problemas muchas obras nada de dinero en fin y allá pues me involucré mucho más y ya pues realmente he estado muchos años conectada con el centro de Madrid y lo sigo estando ¿no? porque es aquí donde vivía y ya pasaron los años y yo ya verdaderamente yo me di cuenta de que efectivamente como dice Paloma lo único que te interesa en realidad yo ya tenía cuarenta y tantos años no me acuerdo cuántos pues ya lo único que me interesaba realmente era el Dharma y nada más lo demás pues ya pues había perdido el interés entonces pues bueno me dedicaba a eso cumplía con mi trabajo cuidaba de mi madre y estaba en el centro y entonces vino el el lama de Menorca Geshe Tanding que yo le conocí el día el día que llegó a España y teníamos muy bonito contacto él era muy muy cariñoso muy muy amoroso ese lama y conmigo era era especialmente amoroso y entonces es el que me dijo ¿y por qué no te ordenas? y digo uy digo pero si yo tengo que trabajar y todo este lío y dice bueno ¿qué más da? total que lo fui pensando y entonces se lo dije a que se los ansultrin me dijo bueno pues sigue trabajando ordenate y eso pasó me dio los votos de laica y un año después pues me ordené y eso fue en el año 91 y nada seguí trabajando seguí trabajando hasta casi el 2000 en el banco por la mañana iba de señorita de despacho y por la tarde a trabajar en el centro de Madrid y nada hasta que ya me prejubilé pero realmente pues fue una época difícil porque no es lo más aconsejable tener que tener una vida activa tan grande en bueno en una vida cotidiana como puede ser un trabajo y todo eso y compaginar la tu vida de sanga ¿no? no es lo más recomendable la verdad es muy costoso muy duro a veces tienes sensación de que tienes una doble vida ¿no? pero bueno así sucedió y estoy muy contenta y luego ya pues ya dejé de trabajar tenía que ocuparme de mi madre pero bueno ya con la ayuda también de los consejos de Rinpoche llevé eso bastante bien y nada generalmente ocupábamos el tiempo que teníamos libre y cuando podíamos Paloma y yo generalmente hemos hecho el tándem de ir por toda Europa persiguiendo al Dalai Lama persiguiendo a la Mazopa a quien fuera bueno a Sakiatrin sí en fin hemos perseguido a todos los grandes maestros que hemos podido ¿no? tenemos esa grandísima buen karma de haber escuchado enseñanzas increíbles iniciaciones bueno alucinante y luego muchas anécdotas que contar porque pasaban cosas maravillosas te encontrabas a gente maravillosa lamas increíbles meditadores que su santidad había traído que habían sido maujas que habían sufrido mucho en Tíbet y los hemos conocido en fin fue muy interesante muy importante y nada siempre que hemos podido también Paloma y yo hemos hecho mucho tándem en ir a retiros de Rinpoche ya sea de fin de semana de 15 días o de un mes o del tiempo que sea ¿no? y siempre que podemos estamos cerca de él porque mis maestros bueno ese los ansultin me dio me dio me dio retiro me dio refugio y me dio la ordenación o sea él fue para mí todos mis primeros años de Dharma fue más que un padre ¿no? Gesela para mí y luego pues bueno yo descubrí y Gesela me lo dijo también dice pues ya sabes que la mazopa es tu lama ¿no? es tu guru y digo sí entonces mi maestro raíz es la mazopa Rinpoche y obviamente su santidad el Dalai Lama pero hemos tenido la suerte Palomayor de recibir enseñanzas de Sakiatrinzi de Kalur Rinpoche en fin de gente que es que es increíble que bueno de Kirti Sencha Rinpoche que nos dio en Oselín todo lo que se podía dar fue una cosa alucinante vivíamos en una medio cueva la Palomayor que casi nos lleva al viento fue muy bonito y bueno luego ya de todo eso pues yo ya me cuestioné ya iba teniendo una cierta edad y entonces me cuestioné que yo entendía que yo el Dharma lo tenía un poco pues como como trozos de aquí de allá no había hecho un estudio sistemático entonces decidí que me gustaría llevarme a la otra vida un estudio sistemático del Dharma y como iba a comenzar en Alanda el programa básico pues me me inscribí me apunté en Alanda y he hecho el programa básico en Alanda que ha sido muy espectacular la verdad muy interesante estoy encantada de haberlo hecho he aprendido una barbaridad esa ha sido las cosas más importantes que he hecho aparte de los retiros que hacemos con Rinpoche y tal luego tuve la suerte de acompañar una exposición y una colección de las reliquias que la Mazopa Rinpoche tenía dos o tres colecciones de reliquias y he acompañado las reliquias por América Latina por México Guatemala Costa Rica durante dos años no los años completos unos meses cada año cuando viajaban por América Latina pues yo he acompañado a las reliquias y bueno ha sido ha sido increíble porque sucedían cosas impresionantes ¿no? a todos los niveles te encontrabas con gente la gente se abría a ti te contaba cosas ha sido una experiencia muy 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 bonita y nada pues ahora estoy en Madrid y volví ya de de Nalanda terminé mis estudios y bueno me reincorporaba a Madrid y estoy ayudando con las actividades aquí en el centro de Madrid y nada más lo que pase en el futuro no lo sé ya veremos bueno pues millones de gracias venerable Fabio también sabe todo lo que ha supuesto venerable Drolcar la begoñita para el Dharma en España con los begoños ¿te acuerdas de los begoños? es decir y las publicaciones Ufala la editorial que tú y yo formamos es decir muchos documentos de Dharma están pasados por ella en lo que estaba en el banco y no tenía faena ¿vale? y luego por mí lo revisaba hemos trabajado mucho en publicaciones juntas ¿vale? ha sido un pilar para el centro de Madrid fue también la secretaria de la FPNT nacional y realmente sin ella difícilmente hablaríamos del centro Nagarjuna de Madrid hay que saberlo bueno venerables hermanitas venerables hermanitas parecen gemelas ok ok aquí ahora venerable Marga y ya de paso pues Marisol que está al lado bueno mi nombre de ordenación es Loxan Rolma y no sé os cuento cómo ha sido desde los 90 que ya estaba yo un poquito cansada de la vida y Marisol me traía a Barcelona yo estaba en Euskadi era profesora de una y castola y estaba en pleno en los setenta y pico ochenta toda esa época tan turbulenta allí y bueno pues estaba viendo que mis discípulos los que había tenido siendo muy pequeños pues empezaban a matar a gente o bueno morían de sobredosis fue una época tremenda tremenda y me sentí responsable de lo que estaba pasando porque yo había estado con ellos y no había sabido enseñarles algo de aprendizaje en la vida y entonces Marisol pues me dijo vente a Barcelona y un día me engañó y me llevó a una enseñanza a un retiro de Giselle los Sandsultrin vamos a la playa uy mira allí parece que hay algo y fuimos allí y en cuanto vi a Giselle los Sandsultrin y su sonrisa dije uy esto es lo que yo buscaba durante toda mi vida este amor el amor el amor que yo buscaba era esto entonces nos dio la iniciación de Barrapani Hayagri Bagaruda y yo decía esto que es no tenía ni idea de lo que era aquello pero me dieron la sadhana me fui a casa a Euskadi y cada mañana me hacía la sadhana no sabía qué hacía con la sadhana pero me hacía la sadhana y luego empecé a hacer bien en el sitio que había unas ofrenditas pregunté lo que era y hacía ofrenditas y la gente que venía a casa y miraba aquello decían ¿y esto qué es? y yo no sabía qué era pero yo las hacía entonces empecé a venir cada fin de semana que había algún retiro venía a los retiros y me volvía loca salía como bueno se me iba la cabeza entonces en una de estas pues la gente del retiro me decían qué maravilla oye qué rápido purificas tú y yo decía sí hombre qué maravilla pues os querría ver a vosotros ¿no? en esta situación entonces ya estaba un poquito preocupada y me dijeron de Barcelona me dijeron mira va Kirti Senshev a Euskadi a una a dar unas enseñanzas y vete entonces estaba Ramón Hernández que había organizado el Calachakra y era por entonces por esa época y fui donde Kirti Senshev y me tradujo Jesús Revert entonces le dije a a a Kirti Senshev que yo creía que mi situación era por cosas que había hecho ¿no? por cosas que me habían pasado en la vida y que todo este malestar y todos estos obstáculos me salían por eso y él me dijo ¿con qué intención hacías aquello? yo para beneficiarles para ayudarles entonces me dijo si tu intención era esa no te no te preocupes porque tus obstáculos no vienen de ahí lo más importante que se puede hacer en la vida es tener un objetivo claro y de ayudar a los demás entonces yo ya me tranquilicé bastante y en la Icastola donde estaba trabajando nos plantearon bueno a los que sois mayores de 60 años os vamos a dar un despido improcedente y os damos dos años de paro la indemnización etcétera yo todavía no tenía 60 años yo no tenía 60 años pero le dije al director yo me acojo a esto y me dijo ¿cómo? tú no no decíamos por ti no pues yo me voy me vine a vivir a Barcelona y ya podía ir a enseñanzas a los lamas que íbamos trayendo entonces abrimos un centro que se llamaba Barra Iogini y el día abrimos un centro y entonces al principio pues traíamos a Geixe Tamdin a Geixe al otro Rinpoche de Suiza a Geixe Palden a Geixe Yampe y un día que fui a buscar a Geixe Yampe a Nalanda estaban allí los monjes y me encantó el ambiente y le dije a Geixe Yampe uy yo cuando tenga más méritos me voy a hacer monja y me dijo él ¿y no crees que haciéndote monja vas a acumular muchos más méritos? y dije pues mira eso dice el Amrin este tiene razón entonces ya fui al poco tiempo fuimos a Colombia a Bogotá a ver a Rinpoche y nos dio unas enseñanzas sobre los reinos inferiores tremendos tremendas enseñanzas y dije bueno ahora me tiro al pozo y fui y le dije ¿qué le parece si me hago monja? y me dijo muy bien muy bien ¿a quién conoces? y le dije a Geixe Palden y a Geixe Yampel porque los dos venían entonces me dijo pues con cualquiera de los dos ordénate en España entonces vine y les dije a ellos y me dijeron bueno pues ¿quién quieres que te ordene? y les dije yo quiero que me ordene Geixe Yampel porque me parece que él está de acuerdo con el AMRIM y me da más confianza entonces no tenía ni idea pero yo yo seguía mis instintos o mis intuiciones y entonces me me ordenó él y empezaron rápidamente los obstáculos era la SPC de de Barreio Guini y empezaron los obstáculos bastante grandes y Rinpoche me dijo pues vete a hacer una peregrinación y me fui a India a hacer una peregrinación y a la vuelta pues el nada a los dos años o así la la fusión vino una fusión entre Nagarjuna Barcelona y Barreio Guini y y Rosa Rosalía Rosalía Puza me dijo Marga tú serías la directora del centro Nagarjuna que que ahora estará Gesell o San Jampel y y serías tú la directora y le dije bueno le vamos a plantear a Rinpoche entonces le plantearon a Rinpoche y me dijeron que sí que fuera yo la directora y desde entonces soy la directora de de Nagarjuna Barcelona y no sé creo que ya he hablado mucho bueno pues venerable Marisol no sé tu nombre de ordenación yo voy a ser muy cortita yo voy a ser muy corta toda la historia que ha contado Marga la misma para mí yo en la onda tuya Paloma de trabajar 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 venga obras y bueno dejándome pero realmente con mucha ayuda de los maestros siempre siempre o sea y bueno arriba y abajo y bueno yo también os tengo que decir que trabajo por la mañana tengo una doble vida no trabajo con gente enferma y entonces no me es tan difícil porque no no tengo que cambiar mucho el chip ¿no? quiero decir que es un trabajo que me permite salir hacia afuera ponerme en el corazoncito ayudar enseguida veo si no estoy en la motivación porque son realmente unos maestros y bueno y a la tarde trabajo en Nagarjuna me ordené en el 2009 el 11 de septiembre una fecha muy señalada encima es cumpleaños de una hermana mía o sea que no se me puede olvidar y bueno yo le ayudo a Marga lo que es hacemos un programa de bueno el programa de Lama Zopa Rinpoche de descubre budismo y vivir el camino y entonces ella lo imparte y yo lo que hago es un poco ayudo a los grupos en la moderamos escuchamos todos los días a la venerable paloma y nos encanta y hacemos la digamos las discusiones del grupo y mi ordenación me la me la dio Geshe Losan Jampel mi nombre es venerable Lobsan Janjuk Drelka o sea que larguito podría ser Janrol y bueno pues hasta aquí o sea trabajando muy duro con mi mente porque realmente para mí nada es fácil o sea yo guerreo mucho porque me cuesta me cuesta en general me cuesta mucho vivir luego tengo la suerte de que bueno mi carácter me empuja pero realmente y luego tengo la gran fortuna de tener aparte de los maestros siempre ahí ayudando a Marga que es súper apoyo para mí me ha enseñado mucho y me centra bastante porque claro el tema de la ordenación iba a decir yeah pero en muchos momentos es como que sí sabes que lo has hecho para hacer un servicio a los demás para ayudar para poder crecer espiritualmente más rápido pero cuando surgen los obstáculos y realmente yo por lo menos necesito un apoyo ahí de venga y ese Jampel desde luego me lleva de la manita también y nada más bueno tengo que decir que estas ya estas dos venerables ya llegaron al mundo con mucho ganado cuánta cuántas sanga hay en vuestra familia imaginaros son un montón de hermanos y hermanas y demás monjas budistas tibetanas tres alucinas una tía monja de clausura en no sé dónde su papá y su mamá iban para el tema pero dicen bueno entre ser monjes nosotros o hacer monjes para el mundo decidieron hacer monjes para el mundo es decir imaginaros de qué familia vienen estas mujeres increíble alucinante maravilloso y eso claro que tenéis ahí en los genes ya veníais con predispuestas para la ordenación y además fíjate una familia católica y le salen tres budistas imaginaros cuatro 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 tenemos otra laica bueno sois tres monjas una es discípula de Karyupa y luego otra monja y Zaskun que practica en Bilbao yes imaginaros increíble eso sí que es una familia afortunada maravilloso bueno y madre al final casi era como budista más budista que nosotras lo que haya claro es que un buen practicante no hay fronteras con un buen practicante amarga y a mí nos llamaba Marta y María muchas gracias ahora nos quedan nos quedan venerable 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 drolma y nos quedan pues eso como veinte veinticinco minutos más o menos pide disculpas venerable zopa que se ha tenido que ir vale entonces venerable de aquí tu turno hola bueno primero quería que me perdonarais porque me cuesta muchísimo trabajo ponerme así delante de la gente y hablar y sobre todo porque llevo muchos meses de retiro y me cuesta ahora ponerme de repente así delante de de todos vosotros yo me ordené en el año 2011 en el Centro Nagarjuna de Madrid con Gesellamsan y Gesell Choden mis principales maestros son Yanshi Rinpoche y la Mazopa Rinpoche después de ordenarme me decidí irme a Nalanda a estudiar pero mi principal razón de ir a Nalanda era poder convivir con más monjes y monjas para aprender cómo tenía que comportarse y cómo vivía la sanga también tuve la oportunidad mientras estuve allí de compartir con Venedor Abel Chantal los primeros pasos del monasterio de Olgepamo y estoy muy contenta de haber estado en ese momento ahí porque me hizo aprender muchísimo sobre cómo debe de vivir una monja entonces agradezco mucho haber podido estar en ese momento he tenido la ocasión de dar enseñanzas en el Centro Nagarjuna de Madrid y en en el Grupo de Estudios de Córdoba cuando ya estoy en Nalanda estuve seis años y en el año 2018 le pedí consejo a Mil Gurus para que me dijeran cuál era el próximo paso y los dos tanto ya Sri Rinpoche como la Mazopara Rinpoche estaban de acuerdo en que lo mejor para mí en esta vida era que dedicara el tiempo o el máximo tiempo posible a hacer retiro y la Mazopara Rinpoche me dijo que el estar en retiro es una manera muy importante de servir a los demás y eso es lo que estoy haciendo ahora llevo un año y medio de retiro aquí en Noselin y espero tener las condiciones para continuar siguiendo este consejo tan precioso que me dieron mis gurús lo que me motivó a ordenarme fue que cuando yo encontré el Dharma supongo que como muchos de vosotros de repente muchas cosas tenían sentido de repente había sentido a muchas cosas pero también había muchas cosas que la perdieron totalmente a muchas cosas que ya perdieron totalmente el sentido entonces yo sentía la urgencia de practicar el Dharma y de estudiar el Dharma pero de manera intensiva y haciéndolo hacerlo como una persona laica para mí no era suficiente y esa fue la razón por la que yo quise ordenarme el Dharma Zupar Rinpoche dice que he leído que dijo que ser sanga y vivir en la moralidad es la forma más importante de lograr la liberación del samsara y la iluminación y beneficiar a los seres al liberarles de los reinos inferiores y llevarlos a la iluminación y qué mejor razón que esta para tomar la ordenación yo creo que esa es la mayor de las razones las dificultades que la mayor dificultad que yo he enfrentado es es a veces la falta de apoyo porque el Buda quiso que hubiera una relación de dependencia entre la sanga y la comunidad de laicos no y este deseo del Buda se ha mantenido en los 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 países orientales y también en algunos países occidentales sigue existiendo no pero hay otros que se está perdiendo más y más cada vez más no entonces para mí sinceramente en mi caso la mayor dificultad que es encontrarme a veces con esta falta de apoyo y lo que más me ha ayudado pues lo mismo que lo mismo que ha dicho venerable Fabio la inspiración de los maestros cuando miramos a los maestros tenerlos entre nosotros y ver cómo se comportan ver sus ver sus mentes iluminadas eso es lo que más me ayuda a seguir como ha dicho también venerable Paloma Marga eso es lo que me hace me ayuda a seguir adelante estar ordenada hace que sienta que mi vida es más significativa y aunque a veces es difícil cada día que pasa me siento más feliz de haber tomado esa decisión y no sé qué más puedo decir creo que lo he dicho todo así como de carrerilla pero creo que lo he dicho todo pues millones de gracias realmente es verdad que vamos que menos que por lo menos diez minutos cada uno y que bueno nos estamos alargando pero creo que todos lo estáis lo estamos apreciando sanga y no sanga y oye para una vez que arrancamos y hacemos algo juntos aunque sea virtual a por ello vale ahora tenemos a venerable Drolma ok aquí ahora ahora se da la voz y comparte muchísimas gracias buenas tardes a todos y me da mucho gusto estar escuchando tan inspiradoras historias lo mío no se preocupen va a ser cortito que bueno porque ya soy de las últimas y ya estarán cansadillos pero bueno solo decirles que yo encontré el Dharma en Ocelín en 1991 al siguiente año regresé y en ese año tomé refugio con el venerable Giseta Empadalle y no supe ni lo que hacía pero yo sabía que era algo bueno y al siguiente año después de haberme ya documentado volví a regresar a Ocelín y entonces lo tomé en conciencia en 1992 ya fui a Copán donde encontré a mi queridísimo maestro que había en la Mazopá Rinpoche que es mi maestro raíz y este y después de ello empecé a ayudar en México a un al centro de retiros Ser Limpa en Michoacán y más tarde Rinpoche nos dijo de empezar un grupo de estudio en la Ciudad de México y lo estuve coordinando con muchas dificultades porque fue muy difícil empezar y después a partir de ahí cuando se tuvo que cerrar con las instrucciones de Rinpoche pues ya lo que lo que hice es hacer retiros que es lo mío la verdad desde entonces he hecho varios retiros el más largo uno de tres años un retiro de Lanrim en mi casa en la Ciudad de México en el centro en el centro de la Ciudad de México que también fue un reto bastante importante y y a partir de de ese retiro pues ya cuando Rinpoche fue a México me dijo que le venía muy bien que me ordenara me lo pidió me lo había dicho ya dos veces más y entonces pues en la tercera ya 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 le dije bueno que había que hacer y y ya me dijo que bueno que este que se llevó una vida a tomar los votos con santidad pero bueno estaban cerradas las inscripciones con santidad y terminé finalmente afortunadamente se dieron las condiciones para que en Singapur el 12 de marzo del 2016 hace cuatro años cuatro meses me dio la ordenación y me dijo ahí que si me daba la ordenación que era que que lo que tenía que hacer era venirme a vivir a un feliz y desde entonces aquí estoy esperando a que pues a que el 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 monasterio funcione y y nada más estudiando el retiro millones de gracias y bueno yo como es tan humilde y reservadita amplío la biografía porque porque hay más cosas vale entonces México debe mucho a venerable Drolma yo la conozco mucho tiempo tú dices Drolma que conociste el Dharma en Oselín pero viniste a Oselín por una razón porque ya habías encontrado ya habías encontrado un contacto con el Dharma y apareciste por aquí y te mandamos para Oselín básicamente y ahí empezaste a formarte pero realmente ya venía con ese contacto con el Dharma desde México y como ella podía viajar ya que trabajaba en Aeroméxico le salían gratis los viajes porque cada dos por tres estaba allí tanto ella como yo como Begoñita hemos viajado todos gracias a la bondad de venerable Drolma y es precisamente gracias a ella se empezó a reunir los estudiantes cercanos que habían encontrado habían contactado con el Dharma ya sea a través de Kirti Sencha principalmente a través de Kirti Sencha Rinpoche que yo recuerde y luego ya en su momento apareció la Mazopa Rinpoche que fue a ser limpa bueno pues empezaron a juntarse en su casa su casa era la gompa su casa era la gompa y durante muchos años su casa fue la gompa no se formalizó un grupo de estudios por la gran humildad increíble de la Mazopa Rinpoche porque estaba Casa Tíbet que en teoría estaba fundado por Gese Sopa en teoría y no quería es decir y no para que no hubiera ningún tipo de por respeto a su maestro finalmente realmente ahí había muchos seguidores de la Mazopa Rinpoche que corrígeme si me equivoco y bueno el caso es que a partir de entonces se empezó a asentar el Dharma y la Mazopa Rinpoche en México y ella ha sido un pilar en que eso suceda y luego bueno pues sí por fin como se dice en castellano a la tercera va la vencida realmente se tomó los hábitos pues eso de hecho no sé cuándo X dos a cuatro años o lo que fuera pero era más monja lo único que le faltaba era raparse el pelo y esto bueno y los fotos para qué vamos a negarlo pero que era muy monja ¿sabes? queda muy poquito de tiempo si hay alguna persona ya sea de los que estáis aquí presentes ahora en la sala esta de meditación donde yo estoy como los que estáis en el chat si hay algunas cosas que queráis compartir o preguntar podemos dedicar como los últimos diez minutos al tema y es tiene que ser por escrito o das la voz Paloma no das la voz vale entonces si hay alguien que quiera tenéis que poner algo por escrito vale ok aquí habla Julio pregunta ¿dónde viven los ah qué gracioso a ver quién se atreve de toda la sanga a ver quién tiene más estudios ¿dónde viven los Budas? ¿están fuera y dentro del multiverso? no sé qué es eso del multiverso venga Begoña tú que tienes más digo basic program yo también pero vaya bueno contestar tú yo de multiversos no sé ahí no llego yo que soy que es que soy una irrespetuosa claro los Budas están presentes en todas partes ¿vale? lo ha dicho lo ha dicho miles de veces Ana Zopa esto justamente que en todos los los átomos hay Budas por tanto en todos los universos es decir donde quiera que está la mente omnisciente ahí está el cuerpo omnisciente nosotros por nuestros oscurecimientos no los vemos ¿vale? ok a ver más preguntas de alguien si te a ver ¿qué más? vale bueno a ver si nadie ir viendo si aparecen preguntas me lo dices Paloma también a menudo supongo que a cualquiera de nosotros se nos acercan estudiantes con devoción que pues pueden sentirse a lo mejor atraídos a lo que es la vida monástica a lo que es tomar la ordenación ¿vale? y a mí desde luego sí que me pregunta mucha gente y no me es fácil no me es fácil necesitaría clarividencia para saber ayudar a los demás no sé cuál es vuestra situación pero lo que sí que para los que estáis escuchando claro uno se puede hacer muchas fantasías ¿no? y como dice el refrán español el hábito no hace al monje y supongo que es la vida no sé es mi experiencia no hace al monje es decir tú te tomas la ordenación puedes saber lo que no quieres tienes una idea de hacia dónde vas y es verdad que claro has decidido caminar entre dos raíles y tienes que adiestrarte en ello y poco a poco vas haciéndote el monje con la monja vas formándote en esa decisión que ha tomado tu vida entonces claro pero hay muchas fantasías y desafortunadamente todos nosotros cuánta aquí estamos ahora los que mantenemos los hábitos puede que haya por ahí algunos presentes que en su momento tomaron la ordenación y la han dejado que es bastante habitual también por diversas circunstancias y hay a veces muchas fantasías parece que vas a tomar los hábitos y ya tu vida perfecto no igual que el refugio aunque tú tomes refugio el refugio se hace practicando de una determinada forma entonces puede haber muchas proyecciones que luego hay muchas fantasías que la realidad no coopera entonces claro que es importantísimo tener unos buenos cimientos en el Dharma es creo que la experiencia desde luego por mi experiencia y por la de creo que bastantes de vosotros tener el ancla del maestro raíz es vital es vital porque si no tienes es lo que te va a dar fortaleza en un mundo difícil es decir tú como sanga estás fuera como pez fuera del agua en general si no estás en una comunidad monástica entonces lo que te va a dar a mí por lo menos y supongo que a vosotros también lo que nos va a dar como raíces es tu conexión con el maestro raíz entonces claro a todos aquellos que pensáis que maravilloso lo de la ordenación y demás hace falta tener buenos cimientos en el Dharma fortalecer esos vínculos con el maestro y estar dispuestos a que decir nadie te va a iluminar nadie te va a iluminar nadie te lo va a poner fácil eso se tiene que saber ok alguna cosa que quisieras compartir venerable Fabio las hermanas venerable Calden hay una pregunta por aquí bueno y ahora luego Fabio a ver la pregunta pues ya Fabio te levantas la mano y contestas aquí preguntan si se van a incorporar monjas al monasterio de Ocelín no se ha oído bien he entendido que si se iban a incorporar monjas al convento de Ocelín esa ha sido la pregunta es que va a ser de monjas es que va a ser un convento de monjas pero bueno está aquí Tupten Calden que es el que mejor puede responder a esta pregunta la pregunta en concreto es van a ir a vivir monjas al monasterio de Ocelín alguien ha hecho esa pregunta vale si yo bueno yo acabo de llegar en Ocelín pero puedo hablar un poquito es si la idea es porque ha estado aquí el año pasado y ha dejado bien claro que el convento es para ser de monjas estamos ahora mismo terminando de seguir los consejos de Rinpoche Rinpoche ha dejado algunos consejos específicos para cómo dejar la gompa cómo hacer los muebles y todo entonces estamos terminando y después vamos a terminar también una parte que falta para los pellets o sea para calentar las monjas para que estén calentitas en el invierno ahí en el convento y estamos también empezando bueno con el IMI con el IMI realmente explica definir cómo va a funcionar el funcionamiento del convento pero principalmente bueno de nuestro lado de Ocelín es cómo va a funcionar la relación del convento con Ocelín entonces estamos empezando también a hablar con Chen Resig Institute que ya tiene un centro y una comunidad de monjes y monjas ahí adentro entonces también cómo va a funcionar entonces ahora mismo estamos en esto Muchas gracias Venerable Fabio ¿tú habías levantado la mano para algo? Sí para una cosa muy breve al hilo de lo que decías de cuando se te acerca alguien para plantearte que se quieren ordenar que qué pasos saben seguir que es verdad una cosa que tú apuntabas es verdad que no es fácil tratar de orientar a alguien que está buscando la ordenación entonces me ha venido a la mente una cosa que Gese Lop-Sansultri vamos es una historia es un consejo personal que siempre me daba a mí porque yo Gese que veía Gese al que le planteaba que quería ordenarme y él me dijo una cosa muy concreta que hizo Paz porque fue un consejo concretísimo y me dijo estate como si tuvieras el voto ya siendo laico pero como si tuvieras el voto ya estate un año en celibato absoluto si lo superas si lo superas eso es muy buena señal o un muy buen indicio de que puedes ordenarte y tendrías que seguir hablando con tus maestros pero eso lo puso como paso número uno ver un poco la relación de uno mismo con ese impulso tan fuerte que es el impulso del deseo en general no solo del sexo sino en general el deseo así que yo lo plantearía como un criterio que cualquiera podría empezar a estudiar cualquiera que se lo esté planteando ver qué relación tiene con el deseo si le superas si no lo superas si lo maneja bien si no lo maneja bien etcétera eso por supuesto y desde luego oraciones puras oraciones puras para que lo que quiera que sea más beneficioso no haya obstáculos y tomar los ocho preceptos Mahayana también a veces se suele recomendar para empezar a vivir acercarse a ese tipo de vida muy bien alguna otra pregunta por parte de la audiencia de los estudiantes laicos a ver hay edad para ser monja normalmente a ver si estoy yo hablando sí normalmente no quiero decir sí que por ejemplo cuando se es muy pequeño hasta los hasta la adolescencia o algo así no se toman los votos no sé qué edad es la la mínima pero probablemente Patricia tú tienes más de 12 años entonces no que yo sepa no hay una limitación ¿no? Fabio o Calden que yo sepa no ¿verdad? muy bien en principio lo que señala Alvinaya es que has de contar con idealmente con la bendición de tus padres o con el acuerdo de tus padres pero que yo sepa no se habla de una edad concreta Ok bueno pues si os parece si no hay nada más que aportar hacemos las oraciones finales que Venerable Fabio dirigirá ¿vale Fabio? y muchas gracias a todos espero que bueno que haya sido un momento de encuentro y de regocijarnos en este día tan especial de la sanga ¿compartes las oraciones Paloma? cuando puedas sí empezamos con la oración de larga vida compuesta por la mazoparrimpoche para su santidad Dalai Lama la nueva la nueva la nueva ¿la dedicación la haces tú Paloma? no que la haga a Venerable Begoña por ejemplo por ordenación ¿no? muy bien ¿te parece Bego cariño? ¿Drolcar? ¿Drolcar? ya sabes que con Drolcar no atiendo porque no me entero madre mía a ver esperar sí ok perfecto vale ¿sabes? jíte jíte minkándil pende mal pende pade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Posees la ética del sabio y sostienes la doctrina del victorioso Manjusri, protegiéndola y extendiéndola actúa, soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Y por último la dedicación. Bueno, voy a leerla. ¿La leo? Sí. Es que casi no lo veo, ¿eh? Ah. Veo, hay una parte que no veo. ¿Quieres que...? A ver. Espera, que voy a quitar el chat, ¿no? No sé cómo va esto. Es que no lo leo. Bueno. Los de la sangre, supongo que disfruten de una vida. Bueno, yo voy a hacerme la dedicación por mi cuenta porque ahí no lo estoy viendo. Bueno, dedicamos los méritos de esta reunión y de todo este día hasta hoy, y de la cantidad de méritos increíbles que se ha hecho con las recitaciones. En primer lugar, para la sagolú y larga vida de todos nuestros maestros. Empezando por aquellos que nos han enseñado en la niñez, que nos han acompañado durante toda la vida. Y muy especialmente por nuestros maestros espirituales, por todos ellos. Ya sean Nimas, Carius, Sakyas o Gelupas. Y en especial por nuestro Gurú Raíz, cada uno el suyo. Y dedicamos para su larga vida y su salud. Muy en especial por su santiada Dalai Lama, que tenga una vida larga, llena de que todos los proyectos que tiene en marcha se cumplan. Y que ese precioso sueño de verse en el Potala otra vez se cumpla. También dedicamos los méritos en especial por la mazopa Rinpoche, que también sus proyectos que son increíbles se lleven a cabo, sobre todo los de la estatua del Buda Maitreya. Y que podamos recibirle pronto en Europa y concretamente en España. Y que nos siga dando enseñanzas e iniciaciones. Dedicamos los méritos por el fin de esta pandemia, para que todos los países se recuperen, para que la gente sea responsable y ayude con su comportamiento. Para que todas las medidas que los países y las organizaciones sanitarias tomen, sean las más adecuadas y siempre piensen en los más desfavorecidos. Dedicamos los méritos por todos los sanitarios y todo el personal que con su trabajo, a veces muy humilde, nos ha ayudado a pasar toda esta pandemia. Y nos han ayudado a que tengamos todo lo necesario. Dedicamos los méritos muy en especial por todas las personas que han muerto en esta pandemia. Muchos de ellos ancianos que han muerto solos o no entendiendo muy bien dónde estaban. Y pueden haber muerto con angustia o con miedo por todos ellos. Para que tengan unas reencarnaciones muy favorables, unas preciosas vidas humanas, que tengan todo lo necesario para vivir y maestros y dharma sin falta. Dedicamos los méritos por la recuperación económica de todos los países, en especial en España. Que todo vaya desarrollándose en armonía y que todas las fuerzas, tanto políticas como autonómicas, pues marchen y actúen todas al unísono. Y sobre todo pensando en los más desfavorecidos. Dedicamos los méritos por los emigrantes que van a seguir llegando a nuestras costas y que huyen no solo de la política o de la falta de dinero, de la pobreza, sino también de las enfermedades. Por el maltrato en el seno de los hogares de mujeres y niños y muy en especial por los maltratadores, que en gran cantidad son personas que a su vez han sido maltratadas. Por el conjunto de la FPMT, por todos sus centros, engueses, directores, coordinadores, voluntarios y estudiantes. Que aunque solo una sola vez pase un estudiante por un centro de nuestra organización, le sirva para seguir hasta la iluminación. Que le sirva para conectar con el Dharma y desarrollar su mente y su corazón. Vamos a dedicar también por el Tíbet, que es el deseo del corazón más grande de su santidad en Dalai Lama, para que el gobierno chino no ponga impedimentos a que la lengua, la cultura y la religión se practiquen en Tíbet y que tengan una cierta autonomía. Dedicamos muy en especial por toda la sanga del mundo, por toda la sanga tibetana y no tibetana, para que todos los monjes, monjas, ya sean de nuestros linajes como cristianos, como todos ellos, lleven unas vidas con una ética perfecta y desarrollen amor y compasión en sus corazones. Dedicamos los méritos muy en especial por nuestras familias, por nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos, hijos, si tenéis pareja, hijos, nietos, por todos ellos. Si hay alguien que lo está pasando particularmente mal, pues lo dedicáis con mayor énfasis. Por la lista que tiene Lidia de enfermos y fallecidos, que ahora mismo en este momento no la tengo, y también seguramente que Valencia tiene lista de dedicación o de méritos. Y en último lugar, dedicamos los méritos por nosotros, los que hemos hecho esta reunión, por todos los que han estado aquí presentes, para que podamos seguir puntualmente exactamente lo que nuestros gurús raíz quieren de nosotros. Que seamos los mejores discípulos, porque es la única manera en que vamos a poder llegar a la iluminación con criterio. Para que se desarrolle en nuestra mente, en nuestro corazón, el amor y la compasión. Y podamos hacerlo esto entendiendo y realizando la vacuna. Si se me ha olvidado algo, Paloma. Muchísimas gracias. Dedicamos como dedican nuestros maestros, y como se ha mandado Adra, y la mazopa Rinpoche, y así incluimos a todos. Que podamos mantener una buena moralidad, por supuesto. Y nada, muchísimas gracias. Ha sido realmente un plástico, pero realmente yo creo que sí. Y recordando que tanto nosotros, que hemos hecho esta reunión, la reunión misma y todas las dedicaciones, no tienen existencia inherente. Esa es su naturaleza. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, que todos sigáis con entusiasmo vuestra vida como sanga, como héroes y heroínas. Ya sabéis lo que nos dice la mazopa Rinpoche, con vuestras actividades, ya sea de servicio, de estudio, de contemplación, maravilloso. Que no se nos olvide el motivo, es ayudar a los seres. Y ya está. También recuerdo a todos los participantes, que si habéis hecho recitaciones del Sutra del Corazón, lo tenéis que comunicar a la dirección que en su momento han pasado en el Instituto Mahayana Internacional, o nos lo hacéis llegar a Nagarjuna, Valencia, y se lo comunicamos. Y bueno, vamos a cortar ya. Y solo para los que estáis siguiendo este día intensísimo de práctica, vamos a tener una pausa como de unos 25 minutos, y vamos a hacer la mazopa y ofrecimiento del SOC. No lo haremos en una versión muy extensa, porque llevamos bastante en el cuerpo ya. Entonces vamos a cortar y en breve, en media hora, nos juntamos, o en 25 minutos, ¿vale? Un abrazo, Sanga, cariños, hermanas y hermanos. Thank you, thank you, thank you. Ok.